Yo creo que acá faltaría uno que sea de cerrojo, boludo, pero tipo acá... que mate de una. ¿Cómo que mate de una? O sea, un francotirador, pero que mate de una. Pero... A cerrojo, obviamente, sin mira térmica, a lograr. Qué mal puso el mute. Mirá como los marcó a todos. Estaba muy mal puesto el mute, porque a la mitad de la escalera te tirabas para abajo y no te hacía nada el mute. ¿Quieres traer otra vez? Sí. Si tenés las cosas tuyas, boludo. ¿A qué la voy a pasar? ¡Ojo, ojo, Rodrigo! Ah, pero te la jugaste a unos niveles insospechados. Usa hack, Rodrigo. Dale, dale, que necesito arraquear ahora. Para, 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 para. Voy, voy, voy. Hay uno acá, hay uno acá, hay uno acá. Voy, 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 voy. Cura el men. Hay que cubrir las esquinas. Va. Voy a recargar. Va. No. Tira la cabeza. Va, la botica está metida al fondo, boludo. Voy a recargar. Voy a recargar. Voy a recargar. Arte, hola, ¿y dónde? Voy a recargar. Tira la cabeza. No me acuerdo. No, lo mejor va a ser volver para atrás y subir para el otro lado, estaría dos minutos todavía. No, no, es que el tiempo no me preocupa. ¿Sabes lo que podés hacer, Lucho? Andá arriba, andá la trampilla y abríla. Y ahí están todos abajo, boludo. Si hay una granada o algo que tenga, lo matá todo, boludo. No tengo granada. Y bueno, probá a abrirla, aunque sí, a ver qué podés hacer. No, ¿sabés lo que podés hacer? Voy a abrar allá. El tron está preparado. Abrí la trampilla arriba, abrí la trampilla arriba. Es que no sé cuál es, boludo. Está en la pieza al lado derecho. Ahí, ahí izquierdo. Ahí. Y está al fondo. Ahí. ¿Qué me dejo poner? Ah. No, ¿sabés lo que voy a hacer? Ya sé la que voy a hacer. Si funciona. Si funciona este, recuérdeme como un héroe. Ojo, ojo. Dale. Está bien, dale. Ya está ahí. Ya está ahí. Ya está. Ya está. ¿Están ahí? 13 segundos que tiro que le metiste al que mataste? me tendria que haber abierto pasa que me puso nervioso el tiempo mete presión en el tiempo ese pero esta bien esa espero por aca y hago todo por allá claro, es que el Jager se corrio si eso era lo que queria yo vamos a usar el pelado no 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 cambié la metralleta casi me hubiera un ataque que tenia de malo la escopeta no no me gusta la escopeta del pelado no no bueno, donde estamos? estamos en REN BOXING hola es un juego que se quedó en el 2015 mas o menos no no es una cosa no muy desolada jajajaja 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 pudo romper el drone enserio jajajajaja que pelado feo eso jajajaja el enemigo ha encontrado al REN colocando sensor de latido va de segura va una sordidora dispositivo en posicion las sordidora es una sordidora la sordidora la sordidora ahí hay uno Hay una cana Por donde entro Ojo Ah boludo que no pega esto Que hace La que me acabo de mandar Si se queda en esta zona le detectará el enemigo Ah que mentira No El rehen Ganamos Que cogerida de internet Mato al rehen No 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 Ah yes Como ganamos Por todo gracias a tu forma de Tu forma de pija Eso lo confundió Lo distrajo mentalmente Y le pego al rehen Claro Pero El El Comine pensé que íbamos a perder Y se fue la mierda hasta luego Otra vez te fuiste No 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 Ah pero Comine El Comine pensé que íbamos a perder Quedó demostrado Quedó demostrado Quedó demostrado Quedó demostrado que tengo internet Internet ¿Por wifi? Deben localizar al rehen No No me mató la otra vez No No puedo porque Están viendo el Netflix ¿Sabés como le desenchufo todo? Están abajo Si pero Andás a ver si Si lo pagás la internet Si Inserción en 10 segundos 5 segundos para la inserción Rehen localizado Y lo pagás la internet Ahí si pero si no no ¿Pasó lo mismo? Que la garaje Que alguien entre con él Que alguien entre con él Por la garaje Ah 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 Que Ah Que Quien tiene para romper acá Combine? Ah Vos no estás Combine Si No Lo rompa todo por acá Lucho Yo puedo no hacer tanto ¿Para qué voy a dejar una mina de coso acá? Yo te cubro la esquina A ojo que está en el mismo lugar Ahí Otra vez en el mismo lugar El salamina Pila Bueno Rompo, rompo, rompo Dale Ojo Ojo Para, para, para Humo Humo Fuera Están disparando por el otro lado No! No! Oh! Ah! 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 Tocás ¡Pero toca, muchachos! El rehén está suelto. Asegúrenme al rehén. Defendidores eliminados. Victoria para los atacantes. Boludo, yo veía algo ahí. Y como no le había matado la tarada esta de la hacker, dije, ¡tá! Y después me dio media vuelta y era smoke, boludo. No, boludo, lo que le pasó a mí... Viste, metí humo y le pedí tres tiros sin mentirte a la mira en la cabeza, porque estaba acostada y por la cabeza hacia adelante, hacia mí. Le pedí tres tiros y le sacó la mitad de la barra nomás. Es decir, si le pegas de frente y está acostada, le pegás en la cabeza seguro. No, pero eso funciona para los demás. Para nosotros no funciona eso. ¡Qué mentira, boludo! Mira que van a desinstalar todas las niñas, boludo. Portifiquen la sala. Deben mantener al rehén a salvo. ¿Qué pasa, boludo? No, nosotros sí, yo no. No, si los rachos. ¿Puedo decir? ¿Quién se va a pelear con el rehén? Porque lo voy a fortificar. Yo voy a pelear con el rehén. Yo, yo lo mato. Bueno, vamos. Yo lo mato con el fuse. Vamos a divertirnos. No, mi amor, ¿cómo vas a reforzar ahí? Eso es una puta, tío. Alambre desplegado. Si yo reforzo acá, le rompo una trampa a ellos. Quedan 10 segundos. Se han retrasado. Faltan 5 segundos. No, 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 no. Comisión del rehén segura. Vamos a poner esto. Puerta asegurada. Iniciando interferencias. ¿Qué pasa, boludo? No, 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 no. Lista para recibir la final. Iniciando interferencias. No, 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 no. El enemigo ha encontrado al rehén. Hay uno acá. Uh, me cagué, boludo. Me cagué, boludo. Ojo que en la escalera arriba hay uno. Ah, está el sniper. Hay uno. Ah, está el sniper. Ah, está el sniper. Ah, está el� Ah, está el tiro. Ah, está el tiro. ¿Un cheque? Marquen dónde está. ¿Alguien los ve? Queda el último atacante. Puerta reforzada. ¡Ah! ¡Victoria de los defensores! ¡Enemigos eliminados! ¡Ah! ¡Qué placer matar a la Ashe, boludo! ¿Qué equipo? ¡Qué placer, por favor! ¿Terminaron? Sí. Sí, ganamos. ¿Viste? ¿Vos te fuiste? ¿Viste? ¿Te fuiste delante? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos!